La ley que lleve la palabra memoria, inscrita en el frontispicio de lo que es la ley, en la primera página, en el título, me parece una aberración. La memoria es un atributo individual del hombre, la memoria no es nada colectivo. La memoria es la que tiene cada uno y la memoria es lo que intenta manipular la izquierda en este caso para que todos lleguemos a las mismas conclusiones que ellos tienen, que son muchas veces prefabricadas y muchas veces son aberraciones que tienen sobre la verdadera historia de lo que ha pasado en este país. A mí que el presidente del gobierno pretenda escribir una ley de memoria democrática y que permita que sea el partido proetar a los herederos de la banda terrorista, es decir, Bildu, quienes escriban esa ley, ya me parece una auténtica barbaridad. O sea, es decir, son los terroristas los que vienen a decir cómo se ha hecho la transición, son los terroristas los que vienen a decir cómo son las leyes que se hicieron después o durante la transición, las leyes con las que todos los españoles decidieron poner punto y final a todo aquello que se hizo en una guerra donde los dos bandos hicieron cosas horrorosas y yo no entiendo, me parece una aberración la ley de memoria histórica de Zapatero, me parece una aberración lo que está haciendo el presidente del gobierno Pedro Sánchez, solamente porque necesita los votos de Bildu, los votos de los proetarras, porque ahora mismo no se sabe bien si tiene de socio a los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Y con respecto a Héctor de Miguel yo sí quiero decir algo, porque a este señor lo escucha mucha gente, él tiene una enorme responsabilidad porque la cadena SEB es la cadena, según dice el EGM, más escuchada de España y tiene una responsabilidad desde el punto de vista instructivo o educativo, porque una radio no solamente está para hacer el gañán como hace este señor, sino también para informar y para entretener. Al decir que está muy bien porque hay que volar la cruz del Valle de los Caídos, bueno, pues su audiencia probablemente lo haya aplaudido. Vale, bien, perfecto. Cuando proponga lo mismo, todo es muy valiente, cuando proponga exactamente lo mismo de una mezquita, todos le aplaudimos. A ver si tiene la valentía de proponer lo mismo con una mezquita. ¿Por qué no lo hace? Pues porque evidentemente sabe que se mete en un lío muy gordo. A mí me parecen unas declaraciones que son lamentables, no entiendo tampoco cómo este medio de comunicación donde él trabaja no le ha dicho absolutamente nada y creo que esta deriva que se está viviendo y ese odio que se traslada desde medios de comunicación es uno de los grandes males que tiene España. Parece mentira, pero es que estamos en el año 2022. Es que hace 86 años que fue la guerra civil, que se inició la guerra civil y todavía estamos con lo mismo. ¿Por qué? Pues porque hay un bando que tiene unos herederos que quieren ganar ahora mismo lo que no pudieron en 1936. Bueno, pues después hubo una dictadura, que a muchos nos ha repugnado la dictadura. Pero hombre, de ahí a reescribir toda la historia y de ahí a sacar toda la porquería que hubo detrás de una guerra, pues yo creo que ya tenemos problemas más importantes los españoles y cosas más acuciantes. Muchos más problemas ahora como para ponernos a mirar qué es lo que hicimos en la guerra. En fin, es una auténtica barbaridad y es una aberración. Y con gente como esta el país desde luego no avanza. ¡Gracias! ¡Gracias!